El gusto de siempre de charlar un ratito, de ser recibida nada más en esta casa, que es un poco casa-museo, bien entendido lo de museo. Sí, no por mí, ¿verdad? No, 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 bien entendido. Por los cuadros y por todo eso, sí, sí, es lo que tiene esta casa-museo. Dale, empecemos. Cristina, bueno, con la feliz noticia de estar participando nuevamente de una película uruguaya, pero que de alguna manera se siente como un debut, porque tenés un rol protagónico en Aleli, y por más que hay alguna experiencia previa, tu perrita se llama Anina, como la película animada Anina, donde hacés la voz de la directora de la escuela, pero bueno, esto es otra cosa. ¿Cómo te llega este rol de Alba en Aleli, que se estrenó ayer? ¿Cómo me llega el rol? Es a través de... me llamaron para hacer... estaba la directora Leticia Jorge, estaba haciendo un casting, y bueno, me llamaron y lo leí, y le gusté, y dijo, es ella, y me quedé. Me llega en un momento de la vida muy importante, Cristian, porque en agosto yo cumplo 90 años, y fíjate que me llegue esto, próxima era, a cumplir 90 años, que me haya llegado la oportunidad de hacer cine, y en un rol protagónico, junto a gente como Gusini, Néstor Gusini y Mirela Pascual, que ya tienen una trayectoria, tienen un camino hecho en cine, ¿verdad? Es muy halagador, muy gratificante, es lo que te incita, te lleva a seguir, a seguir, a seguir, es una de las cosas que te lleva a seguir y a no aflojar. Y a pensar que la gente sepa, y muchos que se niegan a aceptarlo entiendan, que en la vida siempre hay oportunidades, y siempre hay tiempo para aprender. Yo me estoy estrenando en cine, y estoy aprendiendo, porque, ¿puedo seguir? Esto me significó aprender, me significó bajar mi volumen de voz, mi voz está preparada para proyectarse en el teatro, está proyectada para esto que estamos haciendo, para un micrófono, ahí también hay micrófonos que no se ven, pero el idioma, el lenguaje es distinto, y yo tuve que aprender todo eso, bajar las revoluciones también en la parte gestual, yo soy una mujer muy gestual, muy para afuera, muy ampulosa. Además, salva a tu personaje, tiene un cuello ortopédico durante toda la película. Durante toda la película, desde que empieza hasta que termina, tengo uno de esos que vos dijiste, que además te lleva a no moverte, porque, no sé, no estaba suficientemente apretado, pero no podés moverte con libertad, porque no queda bien, y porque además no, no podés, porque estás así. Y bueno, eso es, tener la oportunidad, no buscándola. Claro. ¿Cómo describirías a Alba, Cristina, a la madre de los Mazotti? La madre de los Mazotti es una matriarca, pero evidentemente lo fue también cuando vivía el marido, eso era un matriarcado, y fíjate, una madre, tres hijas, tres hijos, de los cuales dos son mujeres, más los nietos y nietas que vivían, era un matriarcado esa casa, sin ninguna duda, y se acentúa, claro, no estando el llamado jefe de familia, ¿no? Yo me identifiqué en bastantes cosas con ella, porque yo también, mi casa ha sido un matriarcado, sin ninguna duda, pero por distintas razones. Me identifiqué, me hizo muy bien trabajar, interpretarla, pero me hizo muy bien eso de bajar las revoluciones, entonces tú vas a ver una Cristina que no es gestual. Yo no soy gestual ahí. No, no, es un registro muy medido, muy de esa madre, que tiene una cosa de, a mí, la verdad, disfruté mucho la película en pequeños gestos cotidianos, por ejemplo, la madre que interpretás tú, Alba, tiene una cosa como muy medida, pero muy sarcástica también. Tira, tira, eso es bien, perdóneme, pero con el debido respeto, es como bien de suegra eso también. Eso de... Con toda la calma del mundo, te la tira, te la deja así, te manda en la cortita. Tiene momentos, Alba, la madre, tiene momentos impresionantes. Yo le saco mucho partido a eso porque es un humor que a mí me encanta y estoy acostumbrada, a mí me gusta mucho la comedia, muchísimo. Y esto tiene pasos de comedia impresionantes, impresionantes. Yo le saco el jugo, honestamente, los aprovecho al máximo, es lo que vos decís. Hablemos de la participación, vos hablabas del matriarcado y aquí tenemos una película dirigida y guionada por una mujer, un elenco donde estás tú, donde está Mirela, donde está Romina Pelufo, que es también una actuación... Viste lo bien que está, divina. Impresionante. ¿Cómo sentís ese universo femenino de la película con ese personaje que es Ernesto, interpretado por Ernesto, por Néstor Gussini, que es como disruptivo, como que no logra aceptar y como que está muy marcado también por la herencia de su padre? Claro. El personaje de Néstor Gussini, es decir, el varón mío, siente que tiene que ocupar el lugar que el padre dejó vacío y no puede ocultar la tristeza que siente o la angustia de no tenerlo al padre. Hay un momento cuando se prueba los lentes del padre. Es increíble. Bueno, dejemos. Mira, trabajar en esto... El guión fue escrito por Leticia Jorge y por Ana Guevara y la dirección por Leticia. Fue... No sé... La diferencia que pueda existir es que Leticia no pierde nunca la calma, te habla, te habla muy bien, te da indicaciones, te hace partícipe de las cosas. Es lindo, es muy bueno trabajar con una persona así y es una mujer. Es muy lindo. Éramos mayoría, te diría, ¿no? Es decir, la parte polentona, fuerte de la película, mayoría mujeres, ¿no? Cristina, qué momento, ¿no? Porque estás haciendo un protagónico en cine, fuiste declarada ciudadana, ilustre, has estado activa también sobre las tablas y hasta hace no tanto tiempo. La verdad, una energía envidiable para uno que tiene algunos añitos menos. Pero este... Pero... Es un bebé. Es un bebé. Vos, digamos, cuando te proyectás a lo que va a ser 2020, no le cerrás la puerta a nada, me imagino. Nunca le cerré la puerta a nada. Nunca. He buscado mis espacios, mis oportunidades, se me han brindado. Nunca... No estoy para la negativa. Siempre estuve para la positiva, para decir, confiar en lo que se me ha ofrecido y creer en mí. ¿Sabés, Cristian, que para mí es fundamental eso, creer en una? Porque si no creo en mí, no puedo creer en los demás. Entonces yo creo en mí, creo en mis posibilidades, creo en ti, creo en tus posibilidades, creo en la del compañero. Y todo esto que se está dando, lo de Cine de la Ilustre, la película, son todas cosas que indudablemente tenían que darse. Y lo que dice, la Biblia creo que dice, que lo que tiene que ser, será. Y es. Lo que tiene que ser, va a ser. No te mates, no te loquezcas pensando, no, no viene, no, no va a ser, sí. No, porque va a ser, sí tiene que ser, y si no, a otra cosa mariposa, enfoquémonos para otra cosa. Y por fuera de lo laboral, ¿cómo es un día de Cristina Moral? Por ejemplo, con su tiempo libre, sus actividades, ahora estás presentando una película, vas de arriba para abajo. Sí, sí, sí. Pero después, ¿qué más te gusta hacer y emprender? Mira, voy al cine, voy al teatro, no soy de muchas amistades, he ido aprendiendo, me he vuelto selectiva, selectiva bien, ojo, es decir, porque en un tiempo de la juventud, te rodeas de amigos, que en realidad no son amigos, en general son conocidos, son compañeros del momento, yo no puedo decir que soy amiga, no sé, ¿cómo te voy a decir? De Néstor, porque no, no somos amigos, somos compañeros de trabajo. Entonces, la amistad es otra cosa, la amistad es algo muy grande. Y tengo pocos, contadísimas amistades, voy al cine, voy al teatro, tomamos el té o la merienda, salimos de gira por el interior, nos damos unas vueltas por el país, yo ya no manejo, hace años que dejé de manejar, porque no quise saber más nada, y además estuve muy acertada, porque esto es una locura, y tanto mis amigas como mi prima, yo tengo una prima que se llama Marta, que es más chica que yo, tiene 67, creo. Una chiquilina. Es muy una chiquilina al lado mío, y una amiga que se llama Alejandra, que es con las que más paso el tiempo. Y ese es mi tiempo, y después, a mí me gusta mucho la computadora, el buscar material. Llegamos y estabas escuchando los programas de radio matinales, la computadora, con toda la energía. Bueno, Cristina, la verdad, para nosotros ha sido un placer venir a visitarte, vamos a hacerle la invitación a toda la audiencia de Uruguay, para que vaya a ver a Lely, que está en salas de todo el país. Además... De todo, 11 salas en el interior tenemos. Cristian, qué maravilla, yo estoy sorprendida. Y 5 o 6, no me acuerdo, aquí en Montevideo. Entonces, hay que ir a verlo. Así se mantiene en cartel. Bueno, por supuesto, y siempre decimos lo mismo, el primer fin de semana de cada película uruguaya en cartel es fundamental y muchas veces define también la permanencia, así que, y esta es una apuesta y una película que realmente vale la pena, así que, a verla y acompañarla en cine. ¿No sabía eso de la primera semana? Y sí, y sí, porque... Qué bueno, ¿eh? Y la primera semana, si el primer fin de semana es auspicioso y la gente responde y ayuda a que la película permanezca. Entonces, a Lelí. Así nomás, a Lelí de derecho. Cristina, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti y a los compañeros del piso y a todos los que conducen el programa. Muchas gracias. Un placer. Charla, como dijimos hoy, con la primera dama de la televisión y la radio uruguaya, así nomás. Querido Leo Lorenzo, usted que seguramente suscribe estos conceptos, voy con usted. No voy a suscribir, por favor, Cristian, mandale un fuerte beso y un abrazo enorme para Cristina Morán a quien tuve el honor de disfrutar arriba de un escenario juntos. Así que un beso para Cristina. ¡Ah, mi amor! Está Leo. ¿Volvió? Sí, sí. Está para el par de la televisión. Siempre vuelvo. Sí, sí, Leo. Siempre está volviendo. Lo que pasa es que, Leo, yo no sabía nada de tu vida privada. No lo voy a hablar, pero, en fin, ¿cómo están tus hijos, querido? Todo bien, Cristina. Me parece que te vas a tener que venir un día a tomar el té. ¿Me estás invitando a salir? Un día a tomar el té por acá por Parque Valle y hacer una apuesta a punto. Ah, no lo dudes. No, me comentó mi hija. Te pregúntale, Cristian, ¿qué va a ser este fin de semana? Paso, tomamos un cafecito. Porque lo veo cada tanto. Carmen lo ve más. Dice, te pregunta, ¿qué vas a hacer este fin de semana que se viene a tomar un café contigo? Bueno, este fin de semana no voy a estar en Montevideo. Me voy, no, este fin de semana no, el otro, tengo función en Piriápolis y ya me quedo. Después vuelvo y me voy a San Gregorio de Polanco. No paro, no paro. Porque adoro, amo San Gregorio y tengo que ir por allá. Es decir, yo te llamo, Leo, querido. Me acabas de plantar al aire. Me acabas de plantar al aire.